Gracias Jesús, gracias por el día más padre Agradecemos Cristo Y vamos cantando dice de esa manera Te doy gracias Señor, tenerme aquí Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, tenerme aquí Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, gracias mi vida Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, gracias mi vida Te vamos cantando una vez más diciendo Te doy gracias Señor, tenerme aquí Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, tenerme aquí Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, gracias mi vida Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, gracias mi vida Por la vida que me das, no tengo nada Señor Solamente mi ser, como prendas te doy Tómala por favor No tengo nada Señor, solamente mi ser Como prendas te doy, tómala por favor No tenemos nada que darte Jesús Solamente la alabanza, solamente nuestra adoración Que solo a ti te merece la honra, la gloria Padre Gracias Jesús Y vamos cantando una vez más, acompáñame diciendo Te doy gracias Señor, tenerme aquí Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, tenerme aquí Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, tenerme aquí Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, tenerme aquí Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Y adoro Jesús, te doy gracias Señor No tengo nada Señor, solamente mi ser Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por la vida que me das, te doy gracias Señor Por la vida que me das, te doy gracias Señor Y adoro Jesús, te doy gracias Señor ¡Gloria a Dios, hermano!